¡Suscríbete! ¡Manito! Lo que sí importa de este intro es el gameplay que viene a continuación Quédense a verlo porque es insano Como dice el de TikTok, sigan viendo muchachos Sigan viendo porque es una locura Juega con Bobol como si fuese el tirador más potente Tirador barra lo que sea Tirador barra adiestrador de perros barra César Millán Sin más lo que es insano gameplay del mejor Bobol del mundo Jugando con la nueva skin No olvídeme en las redes sociales Un instrupo de Whatsapp y Discord donde estoy yo Y aviso cada vez que subo video nuevo Y también seguirme en Instagram En todas las redes sociales se encuentra en la descripción Siganme o te juro que me voy Y acá tenemos gente al mejor Bobolino Domundo, el pana Kinako Que tiene línea contra un Brody Sama Que se está haciendo el cangrejito Bueno, murió Minotauro Minotauro, Minotauro Minotauro, chicos, vi que hay Como una especie de que buena skin tiene Bobol Que buena es esa skin de Bobol, en serio Me encanta la skin esta de Bobol De verdad, 10 de 10 10 de 10 la skin de Bobol El perrito, uy, lo puede encontrar Lo encontró, lo encontró, lo encontró, lo encontró Lo deleteó 3, 2, 1, le mete la primera Derribo, lo puede deletear El básico, dormir GG, manito GG, manito Primera baja para Bobolino Ahora sí, a tirar la torre Bobol, no, no Es que, de verdad Bobol es un héroe que deben Nerfearle por completo Pero por completo Y puse a torres Es un héroe que tiene Creo que es por lejos el héroe que más puse a torres Del juego Estoy hablando del early game No, no, no creo que haya alguno que lo supere Algunos dirán Zoom No, no, no Creo que incluso Mete más que Zoom, eh Creo que mete más que Zoom Y no es broma Y eso que no tenía que inspirar Ni nada No, no, así nomás Solamente con el ulti Y Koopa Bueno, puede encontrar a Brody Sama Brody Sama en 3 Brody Sama Ahí lo vio Lo vio a Brody Sama Lo vio a Brody Sama Y a entrar a la Brody Sama Y Brody Sama que va a tener que clavar el estunciño Pero se le come la primera La segunda Le pone la trampa por el costado El básico mejorado Se va al lobby Showhagen diciendo Broder Espérame Brody Que primero tengo que hacer mi esbirro Dejo un like Súper importante Y luego Me planteo Si tengo ganas De ir a defender O no O sea De verdad Para tener junglas Bien, bien Buena ulti Me encanta A ver Es entendible Que si un Showhead Ultea Tiene que tener Dos DQ Como para meterle la ulti A Koopa, ¿no? Entonces es entendible El parvadeo Y es entendible también Que cuando un Showhead Contra Uno contra uno Te one shoteas Si tengas el fit que tengas Showhead pega mucho Mucho en el uno contra uno Luego en el 5 contra 5 No sirve para nada En el 5 contra 5 Uy, uy Le encontró a Brody Le encontró a Brody Y el Brody Ay, 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 ay El daño Brody Y arrancó Y arrancó Y arrancó El otro día Me tocó un Popolinho Que iba a 0.5 minutos 2 contra un Brody 2 contra un Brody Y acá es literalmente La opción opuesta La versión totalmente contraria Bueno, 10 segundos para Menos mal que me tira Menos mal Ay, ay, ay Llegó Ushon Ay, la vida Ay, la vida Ay, la vida Menos mal Viene por la izquierda Le puede conectar Tiene la trampa Le conecta La primera Era bien El Mino El Mino persiguiendo Mino con el ulti Mino en 3 Mino en 2 Va la ulti de Johnny Johnny lo manda a dormir En 3, 2, 1 Lo puede conectar Va por el costado Lo agarran al Gush Mariel que lo persigue Lo termina deleteando 3, 2, 1 Popolinho Se carga al tanque A dormir el Mino Tauro A dormir el Mino Dios Bien, chicos Uy, la ulti de Brody Para evitar la muerte Y la logró evitar, eh Y la logró evitar Bien, Brody Ay, Brody Brody Pero vaquear, hermano ¿Qué vaquear? ¿Qué quería hacer? ¿En serio? ¿En serio, Brody? ¿Qué le pasa a la gente? No, no Yo sinceramente No, no es por este gameplay No es por ningún gameplay Es en general ¿Qué le pasa a la gente Que anda tan perdida En el mapa últimamente? Bueno, bueno Buscar al Shoget Buscar al Shoget Uno contra uno Igualmente Se va deleteado Menos mal Es importante Deletear a un Shoget O por lo menos Bajarle el 80 90% de la vida Antes de que esté Cuerpo a cuerpo con vos Porque si una vez Que está cuerpo a cuerpo Un Shoget Y tiene primera Segunda habilitada El ulti y demás Ya está Ya va listo Ya no tenés Escapatoria Y el daño que te mete Es muy fuerte Es muy fuerte Bueno Primer ítem Files esperante Bota de velocidad Ataque Brody Sama En el bush Uy el Brody Uy el Brody Uy el Brody Come un poco de daño De parte de Koopa Vuelve Koopa Lo que digo en serio Chicos Últimamente estoy notando De que hay un excedente De gente Totalmente perdida Uy Brody Limpiando jungla Brody Brody Para que te traje Le barbadea Lo deletea Otra vez Brody Para el lobby Creo que sería Una muy buena opción Brody Que te armes El viento De la naturaleza ¿No? Bueno Bueno Buscar el medio Y al medio Y al medio El Gusion Se va deleteado Lo quiere Ahora El Minotauro Minotauro Se va a dormir La torre cae como papel La torre cae como papel Como main saber Te digo De que saber Pusheando No le mete nada A la torre O sea Mete pero no mete mucho Por ende Esa torre que cayó Es el 99% Popol Es el 99% Popol Y esta que cae Sin el birro Es el 99% Popol No no 99% no 100% 100% Y se viene El 101 101 Le conecta Badancinho Viene el Shoah Le clava El derribo Le conecta Por el costado Lo termina Se va Para el lobby ¿Vieron? ¿Vieron como Cuando Shoah Se le tiró a Popol Le bajó muy rápido La vida Pero luego Cuando se unió Shonim El Tammus Etcétera El daño que le estaba haciendo Shoah A Popol Diminuyó muchísimo Es lo que digo Shoah En TF de área Es horrible Pero en uno contra uno Es fuertísimo Aún cuando está En desventaja de oro Bien Uy Se quedó trabado Koopa Ahí vio Como se quedó trabado Le metió la primera Uy El Brody Y el Brody Y el Brody Y otra vez Y otra vez Y deleteado Y otro legendario Y le conecta Por arriba Por abajo Va la ulti Y el Shoah Que no puede Y le quiere agarrar A Koopa Le entra La primera Le conecta El perrino Y se va deleteado Y la triple Y la triple Y la triple Y lo que juega Digi Puede ser La mania Si quisiese Eh Me hace acordar Al Ubadanzinho Metiendo el combo Con la skin No le sirve Y no le sirve Y no le sirve Y otro legendario Y otro legendario Y otro legendario Lo peor de todo Chicos Saben Es que La gente esta Es gente real Por suerte Mobile Legends Cuando creó Los bots En Ranked Te mostraba Bueno Te tiran un emoji Cuando mueren Los bots Entonces te das cuenta Cuando te toca Una partida Contra bots O con bots Inclusive A veces pasa Bien Le va a meter al Shoah Y a dormir el Shoah Y otro legendario Y acá te das cuenta De los enemigos Cuando mueren No meten emoji Eh Ponen de los enemigos No son bots A eso es lo que voy A eso es lo que voy Que hay gente En rango mítico Barra Barra Gloria mítica Que juega peor Que la inteligencia Artificial de Muntun Ustedes entienden eso El problema no es Que alguien juegue peor Porque claramente Nadie nació sabiendo Ni nadie tiene que nacer sabiendo Y todos aprenden Y van mejorando Pero lo que voy Es que Como llega Al máximo Rango De un juego Porque luego de mítico Gloria mítica No hay nada Y juegan así Me explico Bueno bueno A buscar a Brody Sama Y Brody Sama Y Brody Sama Que barbadea Y barbadea también Popoliño Lo deletea Como si fuera Ultra papelinho A dormir Tutimundo Literalmente Está mamado el perro Está mamado el perro lobo O no sé si es un lobo lobo ¿Es un lobo lobo O es un perro lobo? En este caso Por la skin Acá se parecería Más a un Perro siberiano ¿No? A un siberiano Creo Creo Aproximadamente Yo le veo ese parecido Bueno Estamos en modo Modo lag mental Ay El daño La torre Lo que le digo Popol tirando torres Es el número uno Popol tirando torres Y tirando tanques Y tirando tanques Viene Kupa Le puede conectar Activa el ulti En 3, 2, 1 Mete daño La primera Contra Badansi Y va contra el Gusion Y el Gusion a dormir Y el Gusion a dormir Y la triple Y la triple Y la triple Guarda la vida Ay la vida Ay la vida No La salvadiña La salvadiña Buen escudeto Buen escudeto Lo que escudea La salvadiña Hace mucho tiempo No veía a un Popol Salvarse por torre O sea En el canal Nunca traje hasta ahora Un Popol Que se salve por el escudo De su habilidad ¿Se va a subir? No le interesa Subirse a Johnny No le interesa Subirse a Johnny ¿No confiará en Johnny? Bueno va Directamente al Blue O va a arrancar A ser el loro solito O va a buscar kill Tal vez va a buscar la kill ¿Eh? Medio Medio que fue en zig zag Por todos lados Como que fue para la izquierda Después a la derecha Después a la izquierda Después a la derecha Nuevo Bueno Metió la daga Ahí Gusion Para ver si había alguien El Minotauro 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 ¿Para qué te traje? Minotauro Y Minotauro Y otro legendario Le conete La doble La triple Lo que juega Nah No es una locura Chicos Jueguen Popol Lo digo en serio Jueguen Popol Si What No entendí Bueno 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 Le va a conectar Le va a conectar Y le van a conectar Y lo quiere a Badanziño Y da la vuelta Lo que aparece Lo que aparece a la izquierda Es Puesto por Ibix Ahora voy a explicar bien Ibix es el Brother que sube Todos los vales El brother pone ahí Que esto es una marca de agua Para esconder el chat Vieron que siempre aparece el chat De los todos los vales Al costado ahí Y no se desaparece más Bueno Puso eso para que quede más lindo La verdad es que ocupa más Pero bueno Vamos a meter Mete el ulti Mete el ulti al tanque Siño como si fuera Papelinho Travele Conecta Shoje 1 contra 5 Shoje de verdad Le barfadea Lo quiera Badanziño Badanziño por el costado Mete la segunda Lo termina deleteando El brother Y solamente con culpa Se va para el lobby Queda Badanziño por atrás Modo Pegaso Modo Torre Modo Torre Y quiere el nexo Y quiere el nexo Y el nexo solo Contra el mundo GG Voy Para mejor gol del mundo Y nada Más de lo que es 21.06 de score 27 de KDA 10.000 de oro 15.1 total 85% de puseo GG Así que bien gente Este fue el video del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo siempre Manténganse La fucking bitch Lo que prey Juega a 3 Una partida a 3 Racha Chau Chau Chau